Estos días son los más importantes del año. El trabajo de todo el año en la viña se ve recompensado ahora en Vendimias. Tenemos que calcular el punto óptimo de maduración, meterlo en la bodega y meterlo de la mayor brevedad posible y de la mayor calidad posible. Estoy apoyado en una maquinaria de Vendimia que pusimos hace ya cuatro años. Para mí sería la maquinaria más avanzada que tenemos en la bodega, la cual usamos para todos los vinos a partir de crianza. Desde crianza arzuaga hasta el gran arzuaga pasarían por esta línea. La línea consiste en una despalilladora que trata muy bien la uva, que la golpea muy poco y la deja completamente entera. Luego pasaría por una mesa de selección y pasa a una mesa vibrante en la cual somos capaces de retirar los mosteados y las pepitas. Y luego, por su peso, va cayendo hasta otra máquina que tenemos aquí, la cual es capaz de seleccionar uva a uva, grano a grano. La uva dentro de los parámetros que nosotros hemos puesto, es bien por color, por tamaño, si tiene peciol o no, y es capaz de retirar la uva que nosotros no queremos. Por una visión óptica, haciendo una foto a cada uva de la que pasa y retirando por mediación de un pequeño soplido, retira la uva que nosotros no queremos. Eso quiere decir que la uva que pasa directamente ya de esta máquina es perfecta para los parámetros que nosotros exigimos. Todo lo que metemos por aquí son viñedos de más de 60-70 años, con un rendimiento por parcela de 3.500-4.000 kilos. Esos son rendimientos muy pequeños, entonces ya partimos de mucha calidad desde el campo. Lo que retiramos aquí, sobre todo, es mucha uva roja, que podría estar menos madura o dar menos grado, o tener mayor acidez. Somos capaces de quitarlo con esta máquina, igual que los cachitos de raspón que pueden venir para no aportar verdores a los futuros vinos de la bodega. Una vez que pasa ya por esta visión óptica, lo que hacemos es que la uva por su peso caía a un ovi, que es una parte que nosotros somos capaces de levantar con un puente grúa, y eso lo que nos facilita es el poder trabajar con gravedad. No hay ninguna acción mecánica, ni nada que sea capaz, ningún tipo de bomba para aplastar esa uva, sino las uvas completamente enteras y perfectas que han pasado por esta máquina, por gravedad las subimos y las tiramos dentro de los depósitos, por su propio peso. Selección óptica, Bodega Salsuaga fue pionero en Ribera del Duero, de hecho la primera máquina de estas características en nuestra denominación de origen, fue la nuestra en el año 2015, que empezamos a seleccionar con esta máquina y también a trabajar por gravedad. Viene la selección primera en el campo, el vendimiador selecciona, luego la selección en mesa de selección y por último la selección de óptica. La selección óptica es ni más ni menos que hacer una foto a cada uva y la que no cumpla los parámetros es rechazada por la máquina. La selección en todo el proceso de elaboración del vino es vital y es necesaria, para hacer los vinos de alta calidad tienes que seleccionar, fíjate, si seleccionamos desde el principio las tierras donde plantamos el viñedo, los clones de tempranillo que plantamos en esas tierras, que mejor se van a adaptar a esas tierras, pues luego la selección de la uva es lo mismo, no es seleccionar lo mejor de lo que tenemos para que los vinos tengan la mayor calidad posible.